Así nace la alborada con un gran amanecer Surge el milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada, cuando voy a renacer Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí Cuando llega mi alborada con un gran amanecer Y cuando llega mi alborada con un gran amanecer La palabra y acepta el milagro y cosecha los tesoros que hay en mí Cuando llega mi alborada con un gran amanecer La palabra y acepta la violencia Gracias.